El martes 14 de abril, 44 personas registraron sus datos y asistieron al nuevo espacio de diálogo entre representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y prestadores de bienes y servicios locales. Esto, ante el llamado municipal de legalizar la documentación y así poder convertirse en proveedores a través del sistema de compras públicas. El municipio de Girón compra anualmente sobre los 2 millones de dólares. Y lo básico sería que gane esos servicios y cumpla cabalidad y ya tendríamos aquí nuestros propios proveedores. Esa es la intención y quizás con algún proceso sencillo, pequeño que podamos hacer, todos ustedes puedan ser beneficiarios de estos recursos al adquirir todos estos productos o servicios que se puedan dar localmente. Qué mejor que sea de aquí. Aparte de tener el RUC, también necesitan obtener el RUC. Entonces son esas dos herramientas importantes o requisitos indispensables para ser proveedores de una institución pública. Al momento que ustedes tienen estos dos documentos que son habilitantes, ustedes no solo pueden ser proveedores del municipio de Girón, les permite ser proveedores de cualquier municipio a nivel cantonal, provincial y por ende nacional. Perdamos de miedo a estos temas. No le tengamos miedo. Los asistentes plantearon sus dudas y aducen que tienen los documentos pero no han sido considerados. Del municipio se explica el intento de cambio de planes para compras o contratos de servicios. Si sabe que los técnicos ya tienen sus propios proveedores de Cuenca, pues uno no puede competir. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya tienen, por ejemplo, en revistas, en todo eso ustedes van a hacer en Cuenca. Eso la administración está encaminada en que se dé prioridad a los proveedores locales. ¿Cómo competir si nosotros, quizás muchos de nosotros, teníamos que comprarlo afuera para llegar acá y ustedes, en el portal, participan en las grandes fábricas? Entonces, ¿cómo participamos nosotros en las compras grandes? Por ejemplo, nosotros hay modalidades de contratación. El primer paso es un catálogo electrónico. Todo lo que la mayoría de las adquisiciones se hace a través del catálogo electrónico. Sobre lo que no costa, el catálogo electrónico sigue un proceso que es sobre los 7.500, va ínfima cuantía, y ahí viene menor cuantía, subasta inversa, licitación y todo. Por ejemplo, al momento que se hace una adquisición no se ven sumos costos, se ve también calidad. Se ve la responsabilidad del proveedor. Porque a lo mejor se oculta un poco la información, o a lo mejor direccionar algún lugar preferido en las diferentes actividades. Garantizales de que se va a contratar, como digo, no por eso se crean ahora los 6.500, simplemente es lo que ya vimos, lo que vinimos, empezamos de esta administración a cambiar. Y ese es el objetivo que vamos a seguir haciendo. Desde esta administración nunca he podido hacer ni siquiera una oferta para poder decir si estoy calificado o no. Tengo todos mis papeles en regla, todo está registrado, entonces, más bien, como todos los participantes, no hemos sido notificados. Lo que sí, por ejemplo, aquí hay un tema conmigo de fesoterías, no es que se coge y se manda las invitaciones. Se sube al portal y esa es una página abierta que todas las personas que están inscritas o que tienen el truco lo pueden ver. Entonces, usted ve la procurada. Las bases que ponemos, las especificaciones ahí, o los pliegos que se llaman, por ejemplo, entonces, usted lo único que viene es ver si a usted le conviene esa, esa es la siguiente propuesta, usted lo participa. Al finalizar la jornada se acordó asistir a las dos capacitaciones que propone el municipio. La primera que será impartida por el Servicio de Rentas Internas con una duración de seis horas y la otra capacitación en materia de compras públicas bajo dirección de personal del SECAP, con duración de 16 horas divididas en ocho para teoría y ocho para práctica. Sobre la capacitación del SRI, la principal necesidad de los comerciantes es el conocer sobre multas y sanciones del Servicio de Rentas Internas, antes que la obtención del RUC, puesto que casi la totalidad ya cuenta con ello. Se indicó además que los proveedores que asistieron a este llamado tendrán preferencia al momento de realizar contratación. Entonces, de eso se convocó a 68 personas, de las cuales aquí están 40 personas. Entonces, nosotros trabajaremos con estas personas que están acá presentes, como digo, mal haríamos ir a llamar a notificar a otros proveedores si realmente no les tienen el interés de participar.